Uno de los ejes del plan estratégico del Ministerio de Gobernación es dignificar la labor que realizan las fuerzas de seguridad por medio del aumento salarial que beneficiará a agentes de la Policía Nacional Civil y a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esto es analizado por una mesa técnica que integran autoridades de esta cartera, informó Enrique De Gejar, titular del Mingo. No tenemos el dato concreto, pero la verdad estamos estimando que sea lo más grande posible. Si la matemática sale bien, el análisis jurídico, el análisis presupuestario, pues yo estimaría que estaría entre 1200 y 1500 quetzales aproximadamente. ¿Para cuántos agentes, ministro? Para todos, toda la Policía Nacional Civil y todo el sistema penitenciario. Además, espera que el desembolso económico sea lo más pronto posible. Aunque no dio una fecha específica, aseguró que la orden ya fue girada a los integrantes de la mesa técnica. Agregó que otros de los ejes del plan estratégico es continuar con la dignificación de los agentes supliendo otras necesidades, como el remozamiento de las comisarías y subestaciones a nivel nacional y el control de la distribución de uniformes. Para DCA TV informó Noé Pérez.